Como ya habíamos establecido a nivel de gabinete la previa antes de llegar al lote y poder hacer una planificación inicial del muestreo, una vez que estamos, como en este caso que ya estamos en el lote, podemos observar que en esta parte que estoy señalando al final, se encontraba la parte baja del lote y aquí justo donde estamos nosotros prácticamente parados se encuentra la loma. Otra de las cuestiones que seguramente hemos establecido a previa y que podemos corroborarla a nivel del lote es la situación agronómica que tiene el sitio. En este caso los encontramos en un lote que ha sido movido y el lote colindante al lado, el cual vamos también a mostrar, se encuentra con un rastrojo de maíz. Bueno, los encontramos a nivel de campo y a nivel de campo lo que tenemos que prever es antes de subir a la camioneta o en el vehículo que vamos a ir al lugar, algunos elementos de los cuales no podríamos ejecutar la acción de muestreo si no lo tenemos. Para microbiología utiliza pala o barreno, depende un poco del objetivo final que queramos hacer. En el caso de la pala tenemos que tener en cuenta que tenga por lo menos unos 20 centímetros de profundidad para poder hacer después las extracciones. Y en el caso de los barrenos, normalmente vienen diseñados con algunas marcas en las cuales los marca el 0,20, en este caso que está aquí, para este barreno, y un 30 centímetros 0,30 que está aquí, para este barreno en particular. Otro de los elementos que debemos llevar es el recipiente de recolección, que pueden ser bolsas de polietireno que normalmente se utilizan, o algún otro recipiente que podamos utilizar. En este caso, estamos mostrando una bolsa que provee el INTA, en la cual tiene algunas instrucciones para hacer los muestreos. Aquí lo que se hace en esto es poner, obviamente, las submuestras que ya vamos a explicar a continuación. También, para el caso de microbiología, vamos a ver que tenemos un cuchillo, que lo vamos a asociar luego con el tema de la pala, y hemos traído un pequeño recipiente de plástico, que son los que se utilizan a nivel de laboratorio para dejar secar las muestras, o en el caso de que estemos solos, por allí los puede ayudar a recolectarla para poder pasarla hacia adentro. Y, por último, no olvidarnos de un marcador, que es el que nos va a terminar después diciendo el lote, el lugar, y algunas apreciaciones que nosotros podemos poner en la bolsa. Si tuviésemos que tomar, como en esta situación, o en este sitio que está movida toda la tierra, podría llegar a ser indistinto tomarlo, para microbiología, con un barreno o con una pala. Recordando la profundidad, 0,20, que es lo que marca el barreno, entonces, vamos a proceder, marcando el 0,20, y sacamos la primer submuestra. Luego procedemos, si estamos solos es un poco más complicado, si vamos con algún ayudante compañero, esta acción siempre es un poco más fácil. Primer submuestra. Cerramos y continuamos. En el caso que utilicemos la pala, cuando hay situaciones de suelo movido, puede generar un poco de dificultad, ya que lo correcto para esto, es hacer esta acción, y después sacar una pequeña franja, a los 0,20, que acá en este caso de la pala, ya lo tenemos determinado, y habría que tomar solamente una fracción, de aproximadamente 200 gramos de suelo, pero el problema cuando está ya movido el suelo, y hace el pala, es que puede generar esto, donde se va mezclando las distintas partes del suelo. De todos modos, si no hay otro elemento, lo podemos ejecutar a la acción del muestreo de suelo, con mucho cuidado, para obtener solamente la fracción que nos interesa a nosotros, que sería esto como submuestra. Cuando iniciamos la secuencia de muestreo, en cada submuestra, que hagamos y utilizando la pala o el barrero, como venimos escribiendo, siempre tenemos que tener en cuenta algunos detalles, en la planificación seguramente que ya lo hemos hecho, pero a campo hay que volverlo a rever. Una es el tema de dónde arrancamos, tiene que ver con lugares estratégicos, nunca es conveniente hacerlo a proximidad de los alambrados, por una cuestión de tránsito, y por una cuestión de superposición de maquinaria, en el caso de muestreos en campos agrícolas. Y desde el primer punto de submuestra, si decidimos, como en este caso, hacer una transecta, tomar el punto, y ver hacia dónde vamos a caminar, o hacia dónde vamos a ir tomando el muestreo, en función de la longitud que tomemos, cada espacio de submuestra. Llegado a la submuestra número 10, lo que hacemos aquí, es identificar, una vez que ya tenemos, no olvidarnos, de identificar, el lote, para este caso, que era la loma, vamos a poner lote 1, loma, y si queremos, también podemos poner la fecha, ¿no? Esta es la situación 2, donde encontramos un lote, con alta cantidad de rastrojos, una cosecha, aquí se ha cosechado maíz, y al tener alta cantidad de rastrojos, para el caso de muestras en microbiología, hay que tener algunos detalles, pensemos que toda la parte superficie, los primeros centímetros, donde se encuentra la mayor cantidad, de material, biodegradable, de rastrojos, son los que interesarían, o los que terminarían, descomponiendo, los microorganismos, y es por ello, que, es importante, recolectarlo, en su totalidad, acá tenemos de vuelta, la pala, que puede ser, para estos casos, quizás, más, conveniente, usar barreno, aún así, podemos usar barreno, teniendo en cuenta, la superficie, que vamos a recolectar, de barreno, habría que, ponerla, o introducirla, en la bolsita, ¿no? para futuros estudios, al laboratorio, esta es la primera, sumuestra, de la misma manera, iremos a hacer, nueve muestras más, para completar las diez, y, una vez que esté listo esto, introducirlo al conservador, y llevarlo, al laboratorio, lo antes posible, para el caso, de los muestreos de rastrojos, la planificación de muestreo, se considera, de la misma manera, que para el caso, de, hacer un muestreo de suelo, la, diferencia, rige, en que, exactamente, como lo que teníamos planteando, es rastrojo, lo que vamos a recolectar, normalmente, se usan aros, cuadrados, de un cuarto de metro, cuadrado, y en el cual, acá queremos, figurar la cantidad, que se debe recolectar, son, digamos, este espacio, que está aquí, digamos, y lo que tenemos que, recolectar, es todo, el rastrojo, que se encuentra, en la superficie, tratando, o evitando, evitando, de recolectar, tierra, una vez, que terminamos, de recolectar, todo el rastrojo, que tiene, el suelo, en superficie, nos encontraríamos, con algo, parecido a esto, y, bueno, nuevamente, identificar, la bolsa, con el sitio, que estamos, en el cual, estamos trabajando, y, aquí corresponde, en este caso, sitio 2, es la loma, para este caso, en particular, es la primer, submuestra, del lote, para el caso, de muestra, de rastrojo, en las situaciones, de labranza, convencional, normalmente, el rastrojo, se encuentra, incorporado, al suelo, y por ende, la cantidad de rastrojo, en comparación, con una situación, de siembra directa, es mucho menor, en el caso, de, tener que, establecer un control, el control, para una situación, en condiciones, a campo, y en agricultura, podemos establecerlo, como, algunas partes, de los alambrados, en la parte baja, si es que, los encontramos, y de lo contrario, podríamos, tener en cuenta, si estuviese, alguna situación, prístina, una situación, prístina, nativa, o la menos, disturbada, para poder establecerlo, como control, como puede ser, esta situación, que estamos viendo, aquí, cuando establecemos, el control, podemos encontrarlo, con situaciones, de este tipo, las cuales serían, las ideales, en esta región, ya ha quedado poco, la región pampeana, que es un pequeño monte, en el cual, evidentemente, la naturaleza, muestra, su desarrollo, normal, y, si hubiésemos que hacer, la recolección, de todo lo que tiene que ver, con el maestrero, tanto el suelo, como el rastrojo, en superficie, vamos a ver, una cantidad, muy diferente, inclusive, de material, vamos a encontrar, materiales, de otro tipo, cosa que, en, las situaciones, de agricultura, probablemente, o suelos agrícolas, no se encuentren, bueno, una vez, finalizada, la acción, o el procedimiento, de muestreo, es importante, que las muestras, para estudios microbiológicos, sean mantenidas, a, bajas temperaturas, es decir, entre 4 a 5 grados centígrados, hasta, llegar al laboratorio, por eso, es importante, que, contemos, con, una conservadora, y, algún material, en su interior, que nos permita, bajar rápidamente, la temperatura del campo, y, mantenerla, a 4 o 5 grados, hasta, el momento, del muestreo. Bueno, aquí, como podrán ver, para poder diferenciar, en cuanto a, a volumen, de rastrojo, aquí tenemos, lo que obtuvimos, del sitio, de muestreo, número 1, si recuerdan, el sitio, donde se había realizado, la labranza vertical, específicamente, en el sector de la loma, vemos, como, la diferencia, de volúmenes, por ejemplo, con el sitio, número 2, que, si bien recuerdan, era el sitio, donde, se encontraba el maíz, el rastrojo de maíz, y, vemos aquí, también, con respecto al sitio, no disturbado, número 3, la diferencia, en la cantidad, de material, y rastrojo recolectado, bueno, una vez, que, hemos finalizado, la toma de muestras, así, la recolección, de muestras, de rastrojo, lo interesante, sería, evaluar, o estimar, la cantidad, de rastrojo, que se encontraba, en la superficie, del lote muestreado, para ello, debemos contar, con una balanza, puede ser, una balanza, de cocina, normal, que, pese en gramos, y, procederemos, a pesar, la muestra, que recuerden bien, estaba compuesta, de al menos, cinco muestras, debemos, sub muestras, perdón, debemos recorrer siempre, tarar, la balanza, es decir, que se ponga en cero, y proceder, a, la muestra, aquí vemos, que, las diez, las cinco, sub muestras, que constituyen, la muestra, del sitio, de la balanza vertical, representan, 145 gramos, recordemos, que, este material, fue, recolectado, de cinco, son cinco, submuestras, que componen la muestra, y cada, submuestra, representa, una superficie, de, 0,25, metros, cuadrados, sabiendo, el, peso, de la muestra, y, a qué superficie, corresponde, ese peso, podremos, fácilmente, calcular, cuál es el, volumen, producido, por hectárea, lo mismo, podemos realizar, para la muestra, del sitio, número 2, es decir, del sitio, de siembra directa, aquí, podemos ver, que, la cantidad, de, rastrojo, que representan, las cinco, submuestras, que constituyen, esta muestra, alcanzan, los, 318 gramos, conociendo, que esto, fue tomado, si dijimos, que eran, cinco, submuestras, es decir, en 1.25 metros cuadrados, en 10.000 metros cuadrados, cuántos, kilos, obtendremos, ese es el cálculo, que debemos, realizar, realizar, bueno, una vez, que, el material, lo llevamos, al laboratorio, lo que debemos, proceder, es a, realizar, el oreado, de las muestras, en el caso, del suelo, y también, en el caso, de las muestras, de rastrojo, como, mostramos anteriormente, la, el pesaje, de las mismas, aquí, quiero, mostrarles, cuál, cuál es la diferencia, por ejemplo, que vemos, en los suelos, aquí, tenemos, tanto muestra, de rastrojo, como, así, también, de suelo, este, es el caso, del sistema, de la abranza vertical, vemos, que el suelo, está mucho más, suelto, los agregados, son mucho más pequeños, y pasamos, al suelo, de siembra directa, donde, no sé, si se podrá apreciar bien, pero, el contenido de humedad, es mayor, los agregados, son más grandes, a su vez, también, podemos ver, la presencia, de material, recordemos siempre, que, en un muestreo microbiológico, lo que nos interesa, sobre todo, es, la capa más superficial, y vemos, que, la cantidad, de rastrojo, o chala, que hay presente, en el suelo, también, es mayor, aquí, también, podemos apreciar, en el caso, del sitio 3, que era, el sitio control, o la situación, no disturbada, también, la presencia, de un suelo, mucho más agregado, mucho más estructurado, y, podemos también, apreciar, que, el material, que hemos recolectado, es muy diferente, muy distinto, a, las otras situaciones, como en este caso, la siembra directa, o, la labranza vertical, bueno, una vez, como les dije anteriormente, que, las muestras, llegan al laboratorio, debemos acondicionarlas, para, que las mismas, sean oreadas, durante 24 horas, el objetivo del oreado, es, reducir, la humedad, de la muestra, es decir, reducir la cantidad de agua, que viene en la muestra, y de esta forma, también reducir, los procesos de alteración, que pueden ocurrir, a nivel microbiano, en este caso, aquí tenemos, las muestras del sitio 1, correspondiente, a la labranza vertical, el sitio 2, la siembra directa, y el sitio 3, que corresponde, a la situación, de no disturbado, la situación control, estas muestras, una vez, que las hemos acondicionado, así, por ejemplo, sobre una hoja de papel, también, para que contribuya, a la absorción de agua, y, e identificado, como podrán ver, en la base, en la parte inferior, de la hoja, los rótulos, para no mezclar, estas muestras, son llevadas, a una cámara, donde, la incidencia, de los rayos del sol, no sea directa, es decir, que, no ocurra, algún proceso de alteración, producto, de la exposición al sol, y, pasadas las 24 horas, serán, molidas, en un mortero, y, tamizadas, en un tamiz, cuya graduación de malla, sea de, al menos, de 2 milímetros, de esta forma, pueden, pasar los agregados, de suelo, este procedimiento, debemos repetirlo, para cada una, de las, unidades geográficas, o ambientes, que hayamos definido, de nuestro sistema productivo, en este caso, nosotros definimos, la loma, también, obtuvimos muestras, de, el bajo, y de la media loma, es decir, de cada una, de las situaciones, vamos a tener, una muestra, como la que vemos aquí, que va a estar conformada, recuerden, por, submuestras, cada una de ellas, 10 submuestras.